La estamos inaugurando también en una forma de construir consensos distintas porque esta obra fue consensuada por toda la ciudad con los distintos signos políticos fue financiada a partir de la votación en legislatura del plan Castelo también de todas las fuerzas políticas, por lo tanto estamos hablando de una provincia que camina con consenso hacia una etapa de desarrollo muy superior a la que hoy tiene Uno tiene que pensar que justamente este espacio en su progreso busca un objetivo de máxima ese objetivo de máxima es la diversificación económica de la ciudad ¿Ese objetivo es lejano? No, no es lejano, ya se está produciendo y además estamos hablando de diversificación económica a partir del agregado de valor con la tecnología, con la ciencia, cruzando todas las actividades Nosotros hoy estamos además posicionándonos a nivel nacional brindando herramientas para que el país se desarrolle desde aquí, desde San Carlos de Bariloche Entonces tiene sentido para nuestra ciudadanía, para nuestro pueblo, también para la provincia y para la nación Gobernadora, ¿qué tipo de empresas se van a radicar en el parque y quiénes ya están construyendo? Bueno, hay una gran diversidad de empresas de todo tipo Empresas tecnológicas, por supuesto, como INVAP, que ya tiene su obra avanzada Su primer gran galpón está ya construido y también está comprada la máquina que va a ese galpón para producir Y hay empresas de todo Bariloche, en una primera etapa Bueno, empezamos a reordenar también el espacio urbano a partir del traslado de empresas a este lugar Por lo tanto hay logística, hay empresas de comercio, hay todo tipo de producción Hay producción de alimentos con agregado de alto valor tecnológico Fue una empresa muy importante del valle que viene a radicarse aquí También tenemos la expectativa de contar con ARSAT Hoy tenemos a toda la dirigencia de ARSAT que va a contarnos un poco cuál es su programa de acción aquí en el PITVA Por lo tanto, empresas locales, empresas nacionales, empresas internacionales Que están mirando este polo de desarrollo tecnológico con muchísimo interés ¿Quedan lotes de comercialización pendientes todavía? Queda muy poco de la segunda etapa de comercialización Se comercializó en dos etapas La primera etapa se vendió el 100% de la tierra En la segunda etapa estamos en el orden del 40 o 50% de la tierra Queda poco espacio y sobre todo los lotes grandes ya fueron comercializados Pero bueno, esta es la primera etapa Recordemos, son 100 hectáreas de las 319 que tiene disponible este parque Y el tema de los servicios es clave, ¿no? Y de hecho a veces la ciudad presenta algunas dificultades en este sentido ¿Esto se ha podido garantizar? Sí, en esta etapa está garantizado Hoy de hecho vamos a inaugurar la obra de gas también Ya tenemos conectado el parque con el gas Y por supuesto desde el gobierno provincial, desde el gobierno municipal Estamos trabajando con Nación para lograr fortalecer la electricidad En particular el servicio eléctrico de toda la ciudad Y eso por supuesto beneficiará también a nuestro parque